Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Espero que estén teniendo un excelente domingo y el día de hoy les traigo algo para compartir. Y aquí hablar sobre el juez llamado Tiempo. Un juez que muchas veces no lo conocemos. Y sé que ese juez pone todo, todo y a todo mundo en su lugar. Y es algo que muchas veces olvidamos y queda recordárselos. Porque dicen que el mejor amigo para curar las heridas es el tiempo. El mejor amigo para sanarse internamente es el tiempo. Y la toma de acción es todo lo que conlleva en ese tiempo. Y es algo que muchas veces olvidamos y dejamos a un lado, ¿no? Lo tomamos tan normal, tan natural. Y no nos percatamos que ese tiempo está corriendo, está pasando. Está haciendo estragos, está causando beneficios, está creando nuevas cosas en nosotros. Nos está dando nuevas oportunidades. Y ese es el mensaje que quería compartirte el día de hoy. Que tengas paz, que tengas tranquilidad, que tengas ganas, que tomes acción en lo que estás haciendo en tu vida. Para que conforme vaya transcurriendo todo esto, tú vayas liberándote y vayas generando cosas distintas. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado este breve mensaje. A punto de terminar 2022. Te deseo lo mejor. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye y buena noche. Bye y buena noche.